El jueves 20 de diciembre. Esa ha sido la fecha fijada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, para que Rodrigo Rato declare como imputado por el caso Bankia. El expresidente de la entidad será el último de los 33 querellados en responder por el agujero financiero que desencadenó la nacionalización de Bankia esta pasada primavera. Además de Rato, también tendrán que comparecer el expresidente de Bancaja y consejero de Bankia, José Luis Olivas, y el ex consejero delegado del grupo, Francisco Verdú. Tanto Rato como Olivas y Verdú se enfrentan a presuntos delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. de Cádiz cuando era un tema complicado.